La Metropolitana No, no, la Metropolitana la verdad que nos sentimos cuidados, te juro eso, hay una garita acá en el parque y patrullan y están, viste, y se preocupan y preguntan. No, no, la verdad la Metropolitana se portó de primera, es más, ofrecieron ayuda psicológica para el nene. No, excede todo eso, esto ya no es un asunto policial, esto es un asunto social me parece, es un asunto de marginetos que no les importa nada, que como su vida vale una mierda, la tuya también para ellos vale una mierda, y es eso, es un problema más, yo creo que es más social que delincuencial. Vale, y sí, porque yo creo que me ha pasado de toparme con gente que afanaba sin necesidad de afanar, afanaba de onda, porque está buena la adrenalina de afanar, viste. Y vos le mirás y decís, es loco, y ahora mismo me preguntaban acá si drogas y alcohol, esto no lo hicieron pibes drogados, la droga de estos pibes es la violencia, eso es lo que los mueve. Bobby está con nosotros el doctor Villarreal. Ocho, ocho tipos han entrado. Claro, la pregunta para el doctor y para que vos sepan, no sé, con respecto a la denuncia, el hecho de que no hayan entrado específicamente armados y dentro de la casa hubiesen tomado un cuchillo y además cambia su situación de carácter. No, no, porque es robo en poblado y en banda, es grave igual, tiene una pena grave, pero Bobby, ¿cómo te va? Darío Villarreal te saluda tanto tiempo. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, yo sé que vos tenés una visión progresista de la vida, lo acabás de decir, otro diría mano dura, que lo metan preso, que lo maten, y en realidad vos estás diciendo que es un tema marginal, y qué podemos hacer, porque la verdad que aunque esté la policía, los tipos son vivos, cuando está la policía no van, la policía se corre y van, y actúan con más violencia. A ver, nosotros como ciudadanos, más allá del Estado, como ciudadanos, no podemos permitir que la Argentina se haya convertido en una fábrica de delincuentes. O sea, algo hay que hacer, porque en realidad hay gente que se dedica al delito por droga, otra por marginalidad, y otra por decir, de onda, porque le da no sé qué robo, qué tal, qué bueno que robé, después lo comparten con otro, porque yo digo algo, acá somos dos millones, ponele, si hay cien mil delincuentes, nadie los va a parar, está claro, aunque haya muchos policías, entonces hay un problema que para mí es terminal, hay que empezar de cero a partir de hoy, para que tus chicos, cuando sean grandes, no les pase lo mismo, que ahora les pasó a ellos. Yo creo que es endémico, mira, yo he escuchado en la televisión a las dos de la tarde, pibes cantando, si tu viejo zapatero zarpale la lata y aspirá el coso y anda a chorar gente, eso, viste, es un mensaje que, para nosotros que somos gente preparada, inteligente, intelectualmente dotada, es una pelotudez, pero para una mente básica, es un mensaje detestable, y lo vemos, y lo ve y sabemos dónde están, y sabemos dónde están, ¿entendés? Y también sabemos que hay una cultura del pibe chorro que se le ha dado entidad al pibe chorro, y ahí hicimos la cagada del siglo, ya cuando le das entidad al pibe y le otorgás algunos derechos, no, man, es un delincuente, es un delincuente, por más que, viste, dentro de todo, yo preservo a mis hijos de eso, pero hay gente que no preserva a sus hijos de eso, y yo lo he visto en lugares donde vos dirías, gente de dinero, que no tiene ninguna necesidad, y el pibe sale a afarnar porque está de moda, está bueno, está buenísimo, llorarse en la moto y dar una vuelta con la moto, esto lo he visto yo, vos también, y todos lo vi, entonces, viste, es momento ya de empezar a replantear, no sé, eso, bueno, vamos a ver a quién le damos entidad en los medios y a quién no, qué mensajes dejamos que escuchan nuestros hijos y cuáles no también, sí. Bobby, muchísimas gracias por este móvil, un beso.